en esta época es bastante difícil imaginar el poder absoluto que los reyes y reinas alguna vez ejercieron sobre sus súbditos en muchos sentidos estos monarcas se parecían más a los dictadores modernos que los regentes que conocemos hoy ya sea por violentos o por fríamente calculadores estos reyes se aseguraron de que las páginas de los libros de historia estuvieran escritas con sangre lo cual de ellos se lleva la corona como el más mortífero enrique octavo la naturaleza voraz y el mal genio del rey inglés enrique octavo se han convertido en materia de leyenda es conocido por ser un hombre de apetitos feroces en todos los aspectos de la vida y estaba preparado para usar cualquier medio necesario para sofocar su oposición poco después de ascender al trono enrique se casó con catalina aragón ya que su padre enrique séptimo había querido asegurar una alianza con españa en ese momento ejecutó a edmund dudley y richard empson dos de los asesores de su padre por traición esto se convertiría en un patrón para enrique desde tomás moro hasta tomás cronwell cualquiera que enrique percibiera como una amenaza para el trono podía encontrarse con la cabeza cortada sin embargo es más notorio por su lista de cónyuges impulsada por su desesperación por un heredero varón y su lujuria directa la anulación de su matrimonio con catalina aragón fue provocada por una combinación de los dos ya que anabolena ya la había llamado la atención como todos sabemos anabolena no tardó mucho en enfrentarse al hacha del verdugo habiendo sido acusada dudosamente de infidelidad traición e incesto anna fue seguida por james seymour quien murió al dar a luz anna de cleves de quien enrique pronto se separó y luego la desafortunada catherine howard que enrique acusó de hacerle infiel con su secretario francis de areján mientras que ella afirmó que derejan la había ultrajado a pesar de sus protestas fue enviada a la muerte afortunadamente para su última esposa catherine parr murió antes de que ella perdiera su favor no se ha acordado de manera concluyente el número exacto de ejecuciones ordenadas por enrique octavo pero en general se cree que está entre 57 mil y 72 mil como un lado espantoso también hizo de la muerte hirviendo una forma legítima de ejecución leopoldo segundo desesperado por establecer una colonia en el extranjero el rey belga leopoldo segundo se volvió hacia áfrica y las riquezas potenciales del congo para eludir su propio parlamento creó una organización ficticia llamada asociación internacional africana que según él actuaría en interés de la filantropía y la investigación científica con miras a convertir a los ciudadanos al cristianismo toda la completamente legal y le dio al monarca la libertad de actuar como quisiera en la tierra bajo su control su objetivo declarado no podría haber estado más lejos de la verdad lo que atrajo leopoldo al congo además de la idea de crear un imperio fue la enorme oferta de caucho en la zona no escatimaría nada para conseguir lo que quería a pesar de haber prometido que protegería a la gente del congo de los esclavistas leopoldo convirtió rápida y brutalmente al país en un estado esclavista el trato de los trabajadores fue salvaje e intransigente leopoldo permitió que algunos misioneros ingresaran al congo para disipar los temores de las potencias extranjeras que creían que él podría estar haciendo exactamente lo que estaba haciendo y comenzaron a llegar a europa informes sobre mutilaciones y ejecuciones de los hombres y mujeres que trabajaban en las plantaciones así como miles de fallecidos es imposible saber exactamente cuántas personas murieron durante el gobierno de leopoldo en el congo pero la cifra estimada es de millones las atrocidades llevaron al establecimiento el primer movimiento derechos humanos y leopoldo finalmente se vio obligado a entregar el congo al parlamento belga en 1908 iván el terrible la edad media informa que iván fue coronado estar a los 16 años en 1547 y que fue un monarca bastante decente en los primeros años modernizó y reformó el gobierno y el ejército además abrió nuevos canales comerciales y diplomáticos con otras potencias pero la historia dice que dos eventos cambiaron a iván para siempre fue traicionado por su gran amigo el príncipe krupsky en su guerra contra los lituanos y su esposa anastasia murió iván tuvo una especie de crisis nerviosa y trató de abdicar la aristocracia pronto descubrió que era imposible gobernar sin él por lo que lo atrajeron prometiéndole una gran franja de territorio donde podría hacer prácticamente lo que quisiera desafortunadamente lo que iban quería hacer era ser terrible creó un ejército privado y pasó el resto de su vida asesinando gente alegremente saqueando iglesias y aterrorizando a los rusos en todas partes atocó a una de sus propias ciudades no coro masacrando a sus ciudadanos y saqueando todo matando a unas 12 mil personas inocentes también lanzó varias campañas militares desacertadas que paralizaron el tesoro y la reputación de rusia cuando iván murió de un derrame cerebral en 1584 rusia se sintió mayormente aliviada tamerlán también conocido como timur pasó de una relativa oscuridad a convertirse en uno de los conquistadores más temidos de la época inicialmente se concentró en derrotar a sus rivales dentro del antiguo imperio mongol que se había dividido en canatos después de la muerte de henkish khan un siglo antes cuando aseguró su posición dirigió sus ejércitos hacia persia india y egipto en una serie de campañas increíblemente exitosas que también fueron extremadamente brutales cuando saqueó bagdad en 1401 por ejemplo 20 mil civiles murieron y la ciudad quedó en ruinas humeantes la brutalidad de tamerlán es legendaria masacraba a cualquiera que se resistiera a su gobierno y le gustaba construir torres con sus cráneos como advertencia para los demás cuando invadió el imperio otomano prometió el pueblo de sivas que no derramaría sangre si se rendían cuando lo hicieron hizo quemar vivos a los ciudadanos señalando que había cumplido su promesa técnicamente cuando dirigió su atención a la conquista de china parecía imparable pero en 1405 enfermo y murió atila el 1 conocido como el azote de dios atila fue uno de los enemigos más aterradores a los que se enfrentaron los romanos después de la muerte del rey 1 rugila en el 434 sus sobrinos atila y bleda asumieron el cargo de gobernantes conjuntos pero en el 445 bleda fue asesinado este sangriento golpe convirtió a atila en el único gobernante del imperio 1 atila llamado el azote de dios por los romanos solía alardear de que nunca creció una brisna de hierba donde su caballo había pisado destruyó pueblos aldeas ciudades iglesias mercados puertos y tierras de cultivo los unos estaban interesados en apoderarse de personas animales botín y tierras destruyeron las fuentes de alimento para sus enemigos y nadie estuvo a salvo de su ira incluidos sacerdotes monjes y monjas a quienes los unos masacraban a menudo un año mientras merodeaban por europa del este atila y sus fuerzas borraron del mapa 70 ciudades los métodos de ejecución común entre los unos eran el empalamiento y la crucifixión varios fugitivos unos que habían sido devueltos a atila por los romanos también recibieron la dura justicia del rey atila murió misteriosamente después de una noche de bebida y se dice que tuvo una hemorragia nasal durante el sueño que lo llevó a ahogarse con su propia sangre mientras que algunos dicen que su nueva esposa estaba detrás de su trágica muerte la tercero considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de balaquia durante la vida de black se ganó tal reputación por su crueldad sangrienta que ha llegado a ser conocido como el black el empalador por su método preferido de ejecutar a quienes lo traicionaron o lo ofendieron el principal conflicto de la vida de black y de hecho gran parte de europa en ese momento fue entre la europa cristiana y el imperio otomano musulmán cuyas expansiones imperialistas estaban demasiado cerca de europa del este para el gusto de black aunque los detalles son algo confusos en este punto se sabe que la postura anti otomana de black comenzó a dar frutos cuando los turcos conquistaron constantinopla en 1453 y su destreza política y militar le valió el favor de hungría como bladislav con el fin de consolidar su poder black comenzó una sangrienta purga de los boyardos de balaquia que llevó a cabo probablemente de la manera más sangrienta posible invitó a cientos de ellos a un banquete y cuando como era de esperar comenzaron a desafiar su autoridad black hizo que sus fuerzas los apuñalarán y luego empalaran sus cuerpos en estacas de madera para algunos usaría palos redondeados en lugar de afilados para prolongar el sufrimiento de sus víctimas uno de los eventos sangrientos más probables que se le atribuye a blab es el empalamiento de docenas de comerciantes sajones en la ciudad de kronstadt que alguna vez habían estado aliados con los boyardos las primeras historias de blad van tan lejos como para decir que se llevó a hombres mujeres y niños de un pueblo sajón a balaquia para ser empalados